Muy buenas a todos, bienvenidos a este todo poderoso canal ¿Te gustaría manquear con una skin diseñada por los mismísimos arcángeles? ¿O por otro lado te gustaría prosear con una skin bien bacana para llegar hasta Challenger? No te preocupes, el Tito Black te cumple este sueño Y para ello realizaremos un sorteo semanal aquí en el canal Para poder participar, debajo de los comentarios tendréis que dejar vuestra ID Y justo debajo también deberéis dejar la skin o campeón que deseáis que se os regale También dejad un comentario para que Youtube nos clasifique como spam respecto a dicho vídeo en el que estéis comentando Por último tenéis la campanita por ahí para activarla, tenéis que suscribiros al canal Y no olvidéis que tenéis en la descripción del vídeo también las redes sociales de Vampire y Spons si las deseáis seguir Así que nada más chicos, después de comentar esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, ¿qué tal? ¿cómo estamos? Hola chicos, como ya sabéis, como estamos empezando con este serie de los top globales Y algunos de vosotros pues no entendéis muy bien las habilidades de los campeones Y muchos ayer en directo me preguntasteis cosas básicas de Nasus Que para mí eran muy básicas, pero claro, para no todo el mundo lo son Pues bueno chicos, voy a explicaros brevemente las habilidades de Nasus, ¿vale? Que son muy fáciles de entender y luego vamos a pasar a castear al top global del mundo de Nasus, ¿vale? Bueno, para empezar, la pasiva, devora almas, obtiene un 12% de succión física Prácticamente, de robo de vida, así porque sí, por la pasiva y punto, no tiene más La primera habilidad, lo más importante de todo, el estaqueo que muchos de vosotros no comprendíais Y que bueno, os lo voy a explicar rápidamente Prácticamente potencia la primera habilidad, potencia el próximo ataque básico Y demás, durante los próximos 10 segundos Y bueno, si ese golpe absorbente mata al objetivo Su daño aumenta permanentemente en 4 Lo cual lo podéis hacer de manera hacia el infinito Por lo cual es muy importante que le deis el último golpe siempre al minion antes de que muera Para poder estaquear y cada vez hacer vuestra primera habilidad más fuerte, ¿vale? Asesinar a campeones súbditos grandes y monstruos grandes Aumenta el daño del golpe absorbente en 8 en su lugar Por lo cual es importante también que le deis el último golpe con la primera habilidad A torres, a campeones enemigos o a súbditos grandes Es decir, a los minion tanqueta, los gorditos Luego por otro lado tendríamos marchitar Prácticamente lo que hace es reducir la velocidad de movimiento del enemigo en un 35% Y su velocidad de ataque en un 22,5% durante los próximos 5 segundos Lo cual tendréis que aprovechar para hacer combo con la ultimate, ¿vale? Y bueno, y la reducción de velocidad de movimiento aumenta en un 45% A lo largo de la duración del efecto Pues eso, ahí lo tenéis Luego por otro lado, fuego espiritual Prácticamente la E La cual la muchos de vosotros, que es la tercera habilidad ¿Vale? E, tercera habilidad ¿Vale chicos? E, tercera habilidad ¿Vale? Muchos de vosotros os mejoráis esta habilidad Y la empezáis a utilizar para pokear Cosa que está bastante mal hecha La primera habilidad que os tenéis que subir Es la primera siempre, ¿vale? La tercera solamente cuando vais a iniciar O cuando necesitéis pokear Os veis con mucho maná O queráis ir a intentar matar al enemigo O desgastarlo, ¿vale? Pero por lo general no lo utilizaremos demasiado Porque los que duremos su maná Y no haremos una mierda ¿Vale? Crea un área de llamas espirituales Inflige 55 de daño En el área dura 5 segundos Y hace daño mágico ¿Vale? Por eso hay mucha gente que se me hace En Nasus AP Pero nunca os hagáis en Nasus AP Nasus siempre tanque y AD ¿Vale? No probéis a hacer cosas raras Y bueno También reduce la armadura en un 15% Para que lo tengáis en cuenta Y por último tendríamos la ultimate ¿Vale? Furia de las arenas Prácticamente mejora Te da 300 de vida Por lo cual aumenta más tu barra de vida 25 de armadura y de resistencia mágica Durante los próximos 15 segundos Que son bastantes Quédeme que si lo son Y bueno Inflige daño mágico Los enemigos que están cerca Equivalente a un 3% de su vida A lo largo de todo el tiempo Que están cerca de ellos ¿Vale? Así que le puedes quitar el 3% de HP Que tiene en total Nada más que por estar cerca de ellos Y por otro lado El enfriamiento del golpe absorbente Se reduce en un 50% Es decir De la primera habilidad ¿Vale? Que la tenemos aquí Golpe absorbente ¿Vale? Por lo general siempre Empezaremos Maxeándonos la primera habilidad Al máximo Luego mejoraremos La tercera habilidad Y luego la segunda Pero siempre Provinciaremos mejorar La primera habilidad ¿Vale chicos? Así que bueno Después de haberos dado Esta rápida incursión En Nasus Por favor Vamos a pasar A castear Al mejor Nasus del mundo ¿Estáis listos chicos? Vamos a ello Y bueno chicos Nada más Pasamos por aquí Al top global Nasus Y pues nada chicos Comentaros una cosa Bastante importante Sobre todo A los que estáis allí En Latam Y es Nada más chicos Que cuando vaya subiendo el nivel Que tengáis en cuenta Que conforme va aumentando el nivel Nasus Cada vez va siendo Menos Menos ¿Cómo decirlo? Menos relevante En las partidas Etcétera Porque sabrán Cómo counterarte Friseando oleadas Por lo cual Nasus es un pick Está bien Para que empecéis En bajo elo La top lane No está mal Para que empecéis a probar Sobre todo Para que os acostumbréis A las gitear oleadas Como top laners Pero Que tengáis en cuenta Es que a partir de cierto elo Deja de ser útil Nasus ¿Vale? Pero igualmente Sé que os mola mucho Así que Nada más Os lo voy a castear Eso no quiere decir Que un Nasus En buenas manos Sea un dios Nada más chicos Ojito Espérate Uy le iba a enchufar En la cabeza Pero al final no Se va a guardar La primera habilidad Y mirad Mira Eso es lo que tenéis Que hacer con Nasus ¿Lo veis? Lo veis que juega tranquilo Lo veis que juega ahí Tal Mira Le pega ahí La primera habilidad Justo para matar Al minion Utiliza la primera habilidad Para matar Al minion Y poder hacer Cada vez Su golpe De la primera habilidad Su golpe absorbente Cada vez más fuerte Y eso es lo que tenéis Que hacer chicos Como está jugando Este Nasus Es como debéis Jugar realmente A Nasus Bueno La Camila ahí muy agresiva Pero como le vengan Y le pegan un DBO coreano Bueno Un gankeo coreano Bajo torre Va a flipar Pero bueno Como estáis viendo Así es como Tenéis que jugar a Nasus ¿Vale? Mira Dios La que le ha pegado ¿Veis? 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 Con tranquilidad Nasus se juega con tranquilidad Chicos Nasus se juega con tranquilidad Chicos Tenéis que jugar Gucci Ahí tranquilitos Así como se hace Ojito Que le va a intentar entrar La verdad es que No era el mejor gankeo del mundo Pero Ojito Termina cayendo Creo que la ha matado Con el Ignite Creo que con el Ignite Y el tiro de la torre La he terminado matando Así que bueno Primera kill para Nasus Lo cual es muy peligroso Primera kill para Nasus Créedme que es súper peligroso Y bueno Le va a guardar aquí En las hits Ahí perfecto Tiene la primera Se va a aguantar Directamente para base Y la verdad es que A excepción de un minion tan quieta Que le he contado Ha farmeado todo Bastante nice Bastante Gucci Así que bueno De momento Ahí lo lleváis Lleva la kill encima Y así que si La Camille va a tener que jugar Más tranquila Porque Bueno Parece que sigue jugando agresiva No entiendo por qué juega así de agresiva Yendo por detrás Actualmente en farm Le va a tirar la ultimate Y le va a reventar la cabeza Acordaos de lo que os digo Le va a reventar la cabeza Espérate No sabe que le está disminuyendo la defensa Y uy Espérate Dios Espérate La acaba de La acaba de partir ahí Bueno Da igual O sea tenía vida para matarla y tal Pero Pero No la hay Se habrá ido a por el fruto de miel De ahí abajo Y bueno Lleva el goloso encima Así que Se va beneficiando bien de los frutos de miel Por el oro Aparece la Camille por aquí Ojo No sé si quiere esperar otra vez Pero ya tiene El ultimátum Así que No le recomendaría Yo pelear a esta Camille Porque no tiene el ultimátum O sea le puede salir muy mala cosa Además Además Nasus tiene Ojo Espérate 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 Le va a meter la reventización Aparece por ahí El Olaf Pero termina matando la base de Ignite Buenísima la jugada del Nasus Por eso decía la Camille No sé qué hace ahí Nasus para que no lo sepa Bueno Ya lo vimos con la pasiva antes Ya lo estuvimos leyendo Pero Nasus tiene recuperación O sea Robo de vida físico Natural O sea 12% de robo de vida físico natural O sea Él simplemente golpea Y pega ataques básicos En los minions Y por pegar ataques básicos Va recuperando vida Así que bueno Nada más El Nasus se va a bajar A ayudar aquí Para la pelea del dragón Ojo Pueden matar Por ahí Alguien del equipo rojo Pueden matar Espérate Que no lo dejan ver Olaf 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 Madre mía La que está partiendo Olaf Olaf se va a morir 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 Tira la ultimate por ahí El Jin Se va a morir Ojo Espérate Nasus ha matado A la Shibana Puede matar también Ahora Termina reventando A la Camille también Ojito que también va a ir a por La Oriana Oriana Ojito que te desmontan las piezas Reviento la cabeza Y termina matando Triple kill Triple kill Que termina haciéndose Reventando también A la Jinx Madre del amor hermoso Pues ya está Drake encima Infernal Para el equipo Para el equipo Para el equipo rojo Dios Tremenda reventada Les ha pegado Eh Así que nada más No creo yo que sea Shibana vaya a entrar O sea ni de coña Pero Buah Que buenarda Le acaba de pegar O sea Los ha reventado a todos Como si fueran plastilina De hecho lleva casi 6k de farm Ya tiene la trinity Se va a hacer ahora Imagino el rostro espiritual Muy probable Por la parte Por la mil que estoy viendo Que está iniciando Se va a hacer el rostro espiritual Buah Y sigue está quedando de más Va a pegarle unos chorlos A esa Camille Con la primera habilidad Que no va a ser Ni medio normales Acordaros de lo que os digo Bueno Sigue stackeando Sigue stackeando Así chicos Así es como se juega Nasus Stackeando El último golpe El último golpe El último golpe Eso es lo que te hace fuerte Con Nasus Y además El último golpe a las torres Que también te suben muchísimo El stack El stack de la primera habilidad Así que bueno Nada más Va a aparecer el heraldo Yo imagino que Nasus Irá a echar una mano A heraldo Ojito Que le van a intentar hacer gankeo Le van a intentar hacer gankeo Pero no le recomiendo yo Hacerle gankeo coreano A esta gente Espérate Tienen ahí peleas Se va a meter con todo Nasus Le mete la última Y te encima Le va a meter Un cachachlorpo Se mete contra los dos Ojito Se mete a divear Bajo de torre Se va a venir aquí A echarle una mano Termina reventando Por ahí madre mía Pero que buena puntería Tiene ese buen brown Y nada Va a terminar reventando Por ahí finalmente A la Shibala Que no podía huir ya Del Olaf Pues bueno Deberían de sacar Sin ningún problema El heraldo Pero la verdad Es que está jugando muy bien El equipo rojo Porque están rotando Para hacer objetivos O sea El equipo está rotando Para hacer objetivos Y la verdad Que le está saliendo Bastante, bastante bien Vale Nada más Vamos a ver Uy Espérate Que ha ralentizado Se puede poner a Camille Se puede morir Sí, se termina muriendo Por ahí el Olaf Parece que ha Treihardeado demasiado Y nada Se va a pegar Contra la Shibala Que no tiene la Ultimate No tiene cargada La ira de la Ultimate No sé por qué ha tirado El heraldo Pero bueno Lo habrá dado sin querer A mí a veces me pasa I guess Supongo Va a pegar el cabezazo De la torre Lo recomiendo yo Que se queden esas Ahí bajo de torre Porque lo va a sufrir Ahora no vale Que apareció la Lulu Ahora sí Yo entender Y bueno Nada No, no creo que vayan A querer pelear Dios La torre se ha quedado Con nada de vida Y pues nada A seguir aguantando Y yo creo que se van a tener Que echar atrás Porque el Nasus Es la misma Es que mira Mira la cantidad Es que mira Cada 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 primera habilidad Que pega Es una locura Ojo Espérate Que va a divear Divear Pega la torre Si le pega la torre La revienta Si le pega la torre La revienta Revienta la torre Primero Y ahora sí que va por ti Le pega una En la cabeza Que le revienta la cabeza Madre mía La primera habilidad Ya Ya el destaqueo Que lleva el Nasus Es brutal Encima se ha reventado La torre Creo que no se ha reventado La primera Pero lo suyo Reventa la primera Ah por cierto Una cosa muy importante Que no se comenta En las habilidades De De Nasus Si le pegas Con la primera habilidad Vale Con la Q Si le pegas con la primera habilidad A los frutos de miel De los lados de las torres También destaqueas Vale También mejoras La primera habilidad Por si no lo sabíais Vale Y bueno Nada más Le va a pegar aquí Dios Mira la cantidad de vida Que le quita De una primera habilidad Dios Ahí si que ha stackeado bien Por cierto El último golpe de la torre Siempre dárselo Porque también Ayuda a stackear Pero por ejemplo Hay una cosa que me he dado cuenta Y que no hace este toque global Es Pegarle con la primera habilidad A los frutos de miel También te mejoran los stacks Vale Para que lo sepa Esto lo sabe muy poca gente Lo del tema del fruto de la miel Hay muy poca gente que lo sabe Aunque parece que es una tontería Si es una tontería Pero hay muy poca gente que lo sabe De hecho yo al principio Cuando utilizaba Nasus Ni siquiera lo sabía Y pues me lo comentó Sau Y dije Ah hostia Que se stackea Y me dijo si Y dije ah vale Pues que gucci Bueno Nada más 4-12 Le saca el triple de kills El equipo rojo El equipo azul Y no solamente eso Tienen Drake de montaña Y Drake infernal Los más importantes Y bueno Va a robarle aquí El buff azul Al equipo Al equipo azul Valga la redundancia Y nada Seguimos por ahí Aunque le debía de verdad Al último No sé si se le ha dado Al último con la primera Pero bueno Da igual Ya va sonadísimo Así que Ya que stackeo No stackeo Da igual Ojo Espérate Que le va a golpear Madre mía La primera habilidad Que le acaba de pegar Encima de la cabeza La Camille Va directamente A por la Camille Le va a reventar la cabeza Termina reventando La Camille Ojito Que va directamente A por ellos Se mete debajo De torre Contra todos Se mete debajo De torre Contra todos Tremenda Fucking locura Y de hecho es más Que creo que se lo podía hacer Bueno Si la torre no estuviera ahí Pero claro Si la torre no estuviera ahí Se puede hacer el equipo entero Si quiere Nada más Le sacan 10k de farm El equipo rojo Al equipo azul Y ahora mismo El Nasus va Va volando Por lo cierto Al final se hizo El rostro espiritual Como os dije Se va a hacer El rostro espiritual Así que bueno Nada más Yo creo que pueden Tirar al Nasher Si se hacen al Nasher Ya finiquitan Le están viendo O sea La que han de ver Bueno sí Porque claro Tenían ahí El visor ahí Del Squishy Hace nada Y bueno Se lo van a empezar A hacer el balón Yo creo que pueden O sea Pueden baitear No se llevan tanta ventaja Que lo pueden baitear El Olaf Le va a golpear ya Tiene que tener mucho cuidado Así van a poder intentar entrar El Brown Ojito Espérate Cuidado 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 Se va directamente Madre mía La ha buen shoteado Papá La ha buen shoteado Y la ha buen shoteado También a la Camille Dios del amor hermoso La ha buen shoteado De una primera habilidad Pero esto que es Esto que es Dios Si parece que está Hasta en el meta Por Dios Espérate que le va Uy Uy Que la ha buen shoteado Uy Uy Porque hay barrera Porque hay barrera En ese lado del muro Porque hay barrera Porque si no se va Al otro lado Se va al infierno Con los mayas Madre mía De locos Nada Va a tumbar la torre De una primera Es que tiene que tener Un stack No lo podemos ver Aquí los stacks Que tiene Pero tiene una cantidad De stacks Absurda Tío Nada más Vamos a ver A ver Ya solamente es cuestión De tiempo De que le parta A la madre El equipo enemigo Porque Yo creo que ya Lo único que puede hacer Es sacar más kills Porque otra cosa Bueno se acaba de pillar La coraza del muerto Si que va a andar Bastante rápido Por el campo de batalla Ojito Espérate Que te han pillado Con el carrito del helado Se lo termina llevando Jin al final La shibana Intentaba hacer No se si un split push O que intentaba hacer Pero desde luego Bien no iba a salir Eso estaba claro Pues nada más chicos Comienza la vaina bacana Durísima Y pues nada Ya directamente Es pushear Hasta el fondo de la cocina La Camila intentó Un split push Pero No le va a salir Eso muy bien Va a llegar Con el buff del baron Van a pushear Hasta el fondo Va a tirar la ultimate Y la puede reventarlo Todo prácticamente Nada Espérate Tira la ultimate Y va directamente Ay que la puede reventar Papá Ay que la puede reventar Papá Se termina muriendo El Nasus Pero bueno Ya valió Da igual Que se muera Porque esto es GGG Para el equipo rojo GGG Para el mejor Nasus To global Ahora mismo Dios Dios Tremenda Locura La paliza Que les ha pegado En el pecho O sea Les ha tenido que doler Muchísimo Así que Pues nada más chicos Hasta aquí llegamos Con el top global Nasus Que la verdad es que Joder Lo ha jugado Perfecto Mejor no se podía haber jugado Y Pues nada Ahí lo lleváis Gucci Gucci Bien Gucci Bien fresco Nada más chicos Dejadme por abajo Por los comentarios Con lo que os gustaría Que fuera el próximo top global Que me trajera aquí el canal Aunque bueno Sencillamente Ya sé que lo que queréis Es Oriana O Akali Oriana Akali O Ari Ari creo que es la que Más de los tres Me está costando Encontrar una decente Diría que es la que Más me cuesta Y no entiendo por qué O sea Ari es muy buena Es muy buen pick La verdad Pero es la que más Me está costando encontrar Sinceramente Pero bueno Si no pues os traigo Akali Vale chicos O Akali Oriana Pero bueno Nada más chicos Dejadme por abajo En los comentarios Aún así Cuál os gustaría Ver el próximo campeón Por si hay alguno Que sorprende Y queréis otro Y nada Dejadme por abajo En los comentarios Si sabéis Tiene la mejor descripción Del vídeo El canal de Twitch El de Twitter El de Instagram También tenéis Por ahí para abajo En el cuadro rojo Para suscribiros La campana Y activar la YouTube Os olvidéis que salgan Con los vídeos No se me va a dar Si 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 no se me va a dar